Tito, 50 años de que salieron campeones del mundo, ¿qué es lo primero que te viene a la cabeza cuando te acordás del 4 de noviembre del 67? Bueno, indudablemente que te vienen muchos recuerdos, imagínate que no solamente un partido de la final, sino todo lo que nos costó llegar ahí. Llegar ahí en esa posición porque tuvimos que sufrir muchas cosas, con el apoyo del club siempre, imagínate que a medida que vas ganando vas a estar recolectando un montón de cosas más. Pero indudablemente que ese equipo no me olvido más, no me olvido más porque ha rendido más de lo que yo esperaba y aparte le rindió a la institución un homenaje que le queda como para siempre, primer campeón mundial, que siempre tiene un título un poquito más grande que los demás. Si tuvieras que contar de nuevo el gol del chango, alguien que no lo vio, ¿qué le dirías? Yo no sé cómo lo contar, porque es lo que menos te imaginas que va a patear largo. Yo lo vi que se acomodó, lo acomodó bien y entonces se le dio, se le dio por arriba, le cayó justita en el pie y le pegó de suda porque él pateaba a la derecha. Así que, y metió un golazo, imagínate que todavía no lo recordamos todos. ¿Y cómo fue el festejo del gol? Es que no sabes cómo saltar, para dónde saltamos todos, ¿no es cierto? Porque era un partido difícil, difícil no por la manera de que era mejor o peor, sino por la manera que se jugaba fuerte. No sé, aparte, ¿viste? Con los jugadores y con los equipos europeos hay que jugar a su manera también, porque si no te llevan una gran ventaja. Así que nosotros del equipo del Celtic no sabíamos mucho, no conocíamos quiénes eran, cómo eran, salvo referencias, ¿viste? De muchachos que estuvieron en Europa que dijeron que era un gran equipo, que esto, que lo... y así fue, era un gran equipo. Dicen que ese no... Yo lo que dije, pero yo pienso, para salir campeón tiene que ser muy buen equipo. Bueno, cualquiera no sale. Dicen los que vieron ese partido que no fue muy vistoso, hubo cinco expulsiones, ¿cómo fue? Todas las finales son más, son, fíjate, yo he estado mirando también de Europa, también miro todas las finales que no juegan como juegan normalmente, no se juega. Hay otra ansiedad en el jugador, hay unos tordeces, unas ganas de terminar, de ganar, es decir, de liquidar el partido lo más rápido posible, y de querer jugar lo mejor posible, que a veces no podés, por eso a veces, viste, estos clásicos salen unos partidos que la gente nos quedamos todos mirando, que salen malos, malos en el sentido porque los dos equipos juegan bien al curvo y ninguno de los dos hizo lo que saben hacer, solamente quieren ganar. Como técnico de ese equipo, en ese momento, en el centenario, ¿tomaste dimensión de lo que se estaba logrando? Bueno, sí, se lo logrando porque te das, dando cuenta que el equipo cada vez puede más, ya, ya cuando vinimos de Uruguay, yo dije, este equipo está, no sé si no lo conocíamos nosotros, el Celti, el Celti no había, tenemos referencia muy buena, que era un gran equipo, que te lo, pero yo dije, si ganamos acá en Uruguay y nos clasificamos acá, le digo, pues estamos para cualquier cosa, no es cierto, porque también hay que creer en uno mismo, no que todo es casualidad, los partidos no se ganan de casualidad, no se ganan, podrá haber una casualidad cerca de una final, que un tipo va a hacer de cualquier lado, un gol, o un gol distraído, un gol que se quede dormido el arquero, pero imagínate en estos partidos, los 22 están atentos y vigilantes, como locos, más si hay un empate, así que, este, yo creí en el equipo, porque siempre fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo. ¿Cómo se explica que haya llegado tan lejos el equipo de José? ¿Dónde estaban las virtudes de este equipo? Bueno, en todos, en todos, en todos y en cada uno, formaron una formación de un equipo fuerte, que era un equipo fuerte también, donde tenía dos o tres jugadores que son los que manejaban, yo tuve la suerte de que vinieron Maggio también, para nuestro equipo, pero ya el equipo nuestro ya estaba acá, estaba dando muestras de lo que era, era un equipo ofensivo, ofensivo sin dejar de marcar tampoco, porque a veces ser ofensivo no quiere decir que jugas bien, o lo haces las cosas bien, ¿no es cierto? También hay que cuidar atrás, y entonces nosotros atrás tenemos una muy buena defensa, formamos un fuerte medio campo, y arriba delanteros que hacían goles. Muchos hablan de que vos le encontraste la posición a perfumo, al panadero, los jugadores hablan maravillas de vos en general, ¿qué tipo de entrenador eras? Bueno, yo también aprendí de otros entrenadores, de otra gente que me enseñó, que me enseñó las posiciones de atrás, del medio y de arriba, porque hay que saber las tres, el jugador que entra a la cancha tiene que saber todo eso, podrá jugar de delantero a lo mejor un partido que da, pero tiene que estar preparado, tiene que estar preparado para jugar ahí, para jugar en el medio, ser el fullback. Yo una vez acá de Racing jugando, fui de arquero, fui de arquero a Racing, sí, jugamos contra Independiente, y le ganamos 2-1 acá, en esta cancha, jugué yo de arquero, porque yo jugaba bien al Baje, y manteníamos el movimiento de los botas, y después me acuerdo que, no sé si estaba estábilo o quién estaba, en el que jugaban con Independiente, le ganamos 2-1 acá, y jugué yo el arcón, fue con 40 minutos, se le había lastimado al arquero que estaba. O sea, no fue Pelletieri el primero, ni el chango después, cuando atajó el penal antes, usted ya había atajado en el arco. No, yo había sido el arquero aquel, pasa qué, claro, yo soy de la época de atrás, ni quién se acuerda, pero yo le dije a la gente, mira que yo jugué de arquero, entonces mirá, no, que va a jugar, te jugué una apuesta, te jugué una apuesta, y gané 2-3 apuestas, si yo jugué, preguntále a la gente de antes, no de ahora, de antes. ¿Es un orgullo para usted que al equipo de Racing, que fue el primer campeón del mundo, se lo llame el equipo de José? Bueno, eso es un monstruo que le puso la hinchada, será por el nombre mío, para hacerlo más, no sé, si me decís por qué, no sé, no sé por qué, pero después, lógico, se socializó con la gente, que ahí, bueno, y no poder discutir con ninguno, con la gente no se puede discutir, menos con el hincha. ¿Cómo fueron los festejos en el centenario? ¿Llegó el gol? ¿Llegó el del chango? ¿Llegó el final del partido? ¿Se abrazaron adentro en el vestuario? ¿Cómo son esos recuerdos? Bueno, todo festejo, todo festejo, imagínate, y yo lo que tenía miedo era que se armara algún problema, como siempre, ¿viste? Siempre hay alguno que pega de más, o arma lío, o perdió y no quiere perder, en fin, son esas cosas que suceden, pero yo pienso que de allá fuimos bien preparados, estábamos bien mentalizados, nosotros, lo que éramos, es decir, estamos jugando como si juguéramos acá. Entonces, eso es una gran ventaja para el equipo, para nosotros y en contra de los otros, porque el otro se cree que goba base, y nosotros lo vamos a chiscar y vamos a meternos dentro del área. Contra, fuimos, le jugamos mano a mano, y le ganamos legalmente. ¿Fue justo ganador Racing de esas tres finales contra el CETIC? No fue un gran partido, no fue un gran partido tampoco, de decirte una maravilla, son esos partidos que hay que ganarlo poniendo, poniendo, estando ahí presente, y haciéndose notar. Y entonces el equipo nuestro tenía gente como para hacer eso. Por eso salió campeón. En ese momento el título se festejó, no solo como un título de Racing, sino como una gran alegría para el fútbol argentino. Sí, para todo el fútbol argentino. ¿Cómo fue eso? Fue, fue, porque será la primera vez que llegamos a ese título, ¿no es cierto? Aparte, con Racing se simpatizó mucha gente por la manera de jugar que tenía, porque era un equipo que no defendía, un equipo que atacaba. ¿Y quién ataca todo el día? Y te atacamos uno con uno, con dos, con cinco, te atacaba. Y entonces, claro, lo desarmás al contrario. Cuando lo atacás con cinco tipos, ¿y cómo contraataca? Tienes que poner seis o siete. Es decir, que tenía la sorpresa esa, de que iba siempre al frente, cada uno con lo suyo aportándolo, por supuesto, y dentro de un funcionamiento que teníamos, ¿no es cierto?, de defensa, medio campo y ataque. Y bueno, son todos los trabajos que tienen todos los equipos, ¿no es cierto? Y el nuestro, lo que pasa es que lo hicimos, lo hizo muy bien. ¿Se festejó mucho acá en la cancha de Racing? ¿Cómo fueron los festejos ya una vez en Argentina? Sí, en todos lados del mundo, sí, llegamos. Impresionante lo que fue, el estadio, la gente, la cancha, el club, es decir, fue una alegría grande. Él es el primero. Sos primero, ¿viste? Y siendo el primero, acá te enseguida el festejo, es unánime. Porque ya hay muchos equipos, llegaron ahí a finales y no pudieron. Entonces, Racing fue que rompió el esquema. Después de perder 1 a 0 allá en Escocia, ¿usted se imaginó que el equipo era capaz de dar vuelta a la serie? Bueno, mirá, el equipo de Escocia es un equipo bravo, que era muy considerado en Europa. Y entonces, nosotros sabíamos ya más o menos la forma de jugar de ellos, cómo eran, cómo ellos sabrán cómo jugáramos nosotros. Así que, para ellos, yo pienso que fue una sorpresa que nosotros ya hayamos ganado un torneo así. Ellos ya se consideraban local que ya estaba. ¿Por qué? Porque era un equipazo allá en Europa, muy considerado. Muy considerado. ¿Les sorprende que pasados 50 años en el club los reciban con tanto afecto y que sigan siendo un símbolo de la historia de Racing? Bueno, tú sabes que un triunfo mata a otro. Así que hasta que no nos llegue otro que, otro Racing que, que nos dé la satisfacción así, esto va a seguir viviente acá, por lo menos, para nosotros los Racing. ¿Y qué le produce a usted cuando un abuelo o un papá le agarra a un nene chiquito y le dice, ese Juan José Pizzutti? La satisfacción le muestra de cosas que se pueden, que se pueden hacer. Todo se hizo con esfuerzo, con trabajo, con un plantel que también se limitó a hacer todas las cosas que había que hacer. Es decir, fuimos, y después vos ganando, ya el jugador lo tenés, una predisposición mucho más, más fuerte que la normal, que la normal. ¿Qué es en este momento Racing en su vida? ¿Qué significa Racing para usted? Bueno, el tribo representa todo, representa todo Racing. Yo soy socio vitalicia de Racing, de hace años. Así que, soy socio acá porque es un club que lo siento, él es el único club que tengo, así que, mirá que yo estuve en Boca, en Riva, y no, 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 no me pude apegar, pero vine a Racing y me pegué acá. Usted fue jugador y fue campeón, fue técnico y fue campeón, es socio, socio honorario. ¿Qué más puede pedir? Sí, también socio honorario. ¿Qué más puede pedir? No, no, que no me metan de presidente, ¿no? No, la satisfacción con la gente que tengo, le agradezco a toda la gente de Racing, siempre, en donde estoy, me, 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 me felicita por el equipo, por el maginate, por el jugador yo, por esto, como llevo, tengo todo acá, cubierlo, me falta ser deportero, así que, este, pero, este es mi segundo bar.